Siguiendo con Luis María Pesetti, vamos a escuchar del libro de Natalia, a un lugar. ¿A dónde vas? Natalia le explica a su mamá que va a un lugar. ¿Lo escuchamos? Mamá, me voy a un lugar a hacer una cosa. ¿A dónde te vas? A un lugar que queda por allá. ¿Por allá? ¿Es lejos? No, más o menos. No lejos, es cerca del coso. ¿Qué coso? Ese coso que una vez te contaba. No me acuerdo, Natalia. Dale, si yo una vez te dije y vos me dijiste, bueno, anda. Pero, ¿a dónde vas a ir? Y ya te dije, mamá. ¿O no me oíste? Te oí, pero no entendí nada. Voy cerca de la casa de la nena. ¿Qué nena? De esa que un día me hizo un regalo. ¿Un regalo? ¿Cuál? Uf, no me acuerdo. Es esa que tiene el pelo todo así. ¿Enrulado? No, todo como así, porque vive cerca de ese lugar que vimos una vez. ¿Qué lugar, Natacha? Ese que queda cerca del kiosco que está a la vuelta de por allá. ¿Ese que tiene todo como una cosa así? Con unos colores y qué sé yo. ¿El kiosco de la esquina? No. Uno que tiene un aparato que da vueltas. ¿La maquinita que da caramelos? No. Nada, pero nada, pero nada, nada, nada que ver. Uno que da vueltas, mamá. Ay, no sé, Natacha. En un kiosco algo que da vueltas. Qué sé yo, qué será. Bueno, pero vos déjame. Está bien, pero ¿qué vas a comprar en el kiosco? No, en el kiosco no. Yo voy como si fuera más al lado, más para allá. No sé a dónde es, Natacha. Que una vez vos me dijiste. Bueno, anda. Sí, ya me dijiste que te dije eso. Y bueno, entonces déjame de nuevo y listo. ¿Para qué pegar tantas vueltas, no?